Cuatro años informando. Como reportero joven y en pleno aprendizaje, también en una empresa joven, creo que lo más importante para mí es favorecer la perspectiva y favorecer la opinión de las personas que están del otro lado, finalmente, de nuestros lectores de ese sector específico. Líder Informativo. Periodismo con seriedad. Líder TV presenta Ojalata con Giovanni Raga. Bienvenidos a Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Mi nombre es Giovanni Raga y esto es Ojalata, un espacio abierto a la conversación con quienes participan en el desarrollo cultural de nuevo al área de la región. Y hoy recibimos en el estudio a Héctor Romero Lecanda, director de Desarrollo y Difusión Cultural del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes. Bienvenido, Héctor. Gracias, Giovanni. Gracias. Un gusto estar con ustedes. Héctor, en estos últimos meses, Tamaulipas ha sobresalido a nivel nacional por su infraestructura, por su desarrollo cultural y hace unos días, precisamente, aquí en Líder Informativo publicábamos que habían sido reconocidos, el Estado, como el primer lugar en programas de desarrollo cultural infantil y juvenil. ¿Cómo se logró esto? La verdad, estamos muy contentos y sí, como bien lo dices, la Coordinadora Nacional del Programa de Desarrollo Infantil y Convenil del CONACULTA, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hizo el comentario público de que Tamaulipas es el Estado que más se destaca precisamente por su trabajo con los jóvenes, principalmente. Y eso porque es una convicción del señor Gobernador, Ingeniero Egidio Torre y también de nuestra Directora General, de que donde tenemos que enfocar esta visión, estos objetivos de trabajo en esta administración, es precisamente para darles mejores oportunidades a los niños y a los jóvenes de Tamaulipas. Hemos trabajado muy de la mano con ellos, especialmente con los jóvenes, creando esta red de jóvenes gestores culturales comunitarios y el resultado ha sido increíble. Cómo simplemente darle la oportunidad de expresión, la oportunidad de participación en el desarrollo cultural de Tamaulipas, cómo ves eco en los jóvenes, ganas de hacer cosas, de trabajar con la gente, de sentir que este es un camino finalmente esperanzador. Realmente estamos muy contentos, claro por esta respuesta y reconocimiento de CONACULTA de parte de Miriam Martínez, pero también más contentos aún por ver el resultado, por ver que son más de 250 jóvenes que ahorita están trabajando en la formación de estas redes, de estos colectivos culturales comunitarios y cómo están incidiendo con su trabajo cotidiano en el desarrollo cultural de Tamaulipas. Se dice que los niños y los jóvenes son el futuro de México, yo opino que somos el presente y por lo tanto así se está trabajando en Tamaulipas. Tú que has estado de cerca con ellos, ¿cómo es el ánimo de todos estos colectivos, de todas estas organizaciones? La verdad, como bien lo dices, es el presente, porque ellos son los que están viviendo el presente y están actuando en el presente y que obviamente lo que hagan ahorita seguramente va a ser también un cimiento para lo que venga después. ¿Cómo surge todo esto? Podríamos decir que por una convocatoria, donde se están invitando a los jóvenes que sean líderes, a los jóvenes que tengan ganas, que tengan inquietud, que tengan oportunidad y deseo de trabajar por los demás en el ámbito de la cultura, que se unan en este proyecto. Empezamos a hacer una serie de convocatorias en diferentes municipios, empezamos a trabajar con ellos dándoles también herramientas de formación como gestores culturales y darles la oportunidad que ellos decidieran qué tipo de proyectos querían realizar en beneficio de su comunidad, en beneficio del desarrollo cultural en lo que es la célula de la sociedad, que es propiamente la comunidad. Y nos hemos dado cuenta del entusiasmo de los jóvenes. Son en este momento 11 colectivos culturales comunitarios que tenemos en Tamaulipas. Por supuesto que vamos por más. La intención es trabajar cada vez con más comunidades. Y como los jóvenes son los primeros que traen un entusiasmo, unas ganas de trabajar de manera voluntaria, que también, o sea, ninguno de los chavos que están participando en este proyecto reciben un salario. La única remuneración es el gusto de hacer algo por los demás. Hemos encontrado en la respuesta de los jóvenes un camino de esperanza, un camino de paz. Hemos entendido y ellos, por supuesto, lo han hecho saber, de que aquel niño, aquel joven que participa en un proyecto cultural, aquel niño, aquel joven que toma un pincel o que toma un instrumento, sería imposible que tome un arma. Y que finalmente eso es lo que a ellos también les permite tener esa visión de esperanza. Por eso, lo que hoy están haciendo, seguramente se va a reflejado en un proyecto futuro, se va a reflejado en una mejor sociedad. Lo más importante es lo que ellos están logrando, inclusive, para reconocimiento personal, para satisfacción personal, hay muchas historias dentro de estos jóvenes que están trabajando, donde dices, yo estaba metido en otras cuestiones, pero cuando vi la convocatoria de trabajar como promotor cultural, decidí involucrarme y ahora esto me ha salvado la vida. O sea, la verdad, estamos muy contentos por lo que se ha podido lograr, porque son jóvenes de todos los ámbitos, los tratos sociales, algunos muy jóvenes, muy, muy jóvenes, tenemos integrantes de los colectivos que tienen 12, 13 años, hay otros que ya son 20 y tantos años, pero que todos tienen la inquietud de hacer algo por su comunidad, por los otros jóvenes, por los otros niños, y vemos que también hay una respuesta increíble. Acabo de estar hace cuatro días en San Fernando, Tamaulipas, y donde me entusiasmó mucho ver el resultado del trabajo que están realizando los jóvenes de San Fernando. Ellos, por ejemplo, convencieron al alcalde de San Fernando de que un espacio, un cine que estaba abandonado, lo recuperaron, ahora ellos están, el colectivo, haciendo funciones de cine para los jóvenes y para los niños de San Fernando. Eso logró ya el interés también del alcalde de decirle, voy a invertir recursos al cine para convertirlo en el primer teatro cine de San Fernando. Ahorita ya quieren empezar a hacer actividades de teatro, quieren hacer talleres, quieren formar su propia compañía de teatro en San Fernando. Entonces, como de un proyectito, ahora los jóvenes son los que están buscando propiciar un mayor desarrollo. Los mismos jóvenes de San Fernando dijeron, oye, pues San Fernando es un municipio de los municipios más grandes, más extensos, con cincuenta y tantos ejidos. Ahora, ellos están haciendo un trabajo que quieren ir a las comunidades pesqueras, quieren ir a los ejidos más alejados de la cabecera municipal para hacer trabajo precisamente con los niños o los jóvenes que están allá. Entonces, ves que una semillita ahora está dando un fruto muy importante y esto apenas estamos empezando. ¿Qué es lo que se busca con esta apuesta a los jóvenes y a los niños? ¿Qué es lo que por parte del gobierno del estado quiere ver en unos años? Lo más importante es la participación civil, ciudadana. Lo que nosotros le estamos apostando es darles mejores oportunidades a los jóvenes, darles mejores oportunidades de expresión, de participación, de que encuentren los niños y los jóvenes en las artes, en la cultura, en la expresión, en el sentido más amplio de la cultura, por supuesto, en el sentido también antropológico, esta oportunidad de convivencia. La convivencia es sin duda la clave para lograr la reconstitución del tejido social. Lo que nosotros esperamos es que estos doscientos y pico de jóvenes que ahorita están trabajando en este proyecto, estoy completamente seguro que son jóvenes que ya encuentran en este camino de la cultura, de las artes, de la expresión, de la convivencia, de la recuperación del espacio público, en una esperanza para su comunidad. Y que seguramente ahorita, claro, son jóvenes que están trabajando como gestores culturales, a lo mejor algunos de ellos encuentren también la oportunidad de convertirse en artistas, otros en seguir el camino de la promoción cultural, y otros desde otras trincheras, cuando ya tengan la oportunidad, por supuesto, de desarrollarse como profesionistas, van a continuar realizando un trabajo por la comunidad. Algunos lo seguirán haciendo a través de la trinchera de la cultura, pero otros desde su propia trinchera, desde su propio trabajo, desde su propia esfera, estoy seguro que van a continuar haciendo algo por los demás. Porque aquí es donde han encontrado esa satisfacción personal, ese sentido de pertenencia, ese sentido de unidad, ese sentido de encontrar que en el trabajo comunitario realmente se encuentra la cohesión, realmente en el trabajo comunitario donde se logra la convivencia, en recuperar el espacio público y la intervención artística del espacio público, se encuentra que donde hay oportunidades de desarrollo cultural, seguramente habrá menos oportunidades para un trabajo de otra naturaleza, que no sea positivo, que no sea esperanzador y que no sea para encontrar la paz. Entonces yo creo que esta gente que ahorita están trabajando como en los colectivos culturales comunitarios, como en el caso, por ejemplo, del colectivo de Tula, que dijeron, ellos solitos dijeron, tenemos que encontrar una herramienta que permita que los ojos del resto del Estado vean a Tula. Tenemos que encontrar algo, que la gente se sienta orgulloso y que participe en actividades en Tula. Y ellos lo único que hicieron, ya como gestores, hablar con el alcalde, hablar con las autoridades, y empezaron a hacer ya un carnaval, un desfile, una serie de actividades. Ahorita los de Reynosa están haciendo murales en ciertas comunidades también marginadas de aquella ciudad fronteriza. Los de Mante empezaron a hacer actividades culturales en los tamules y ahorita ya están haciendo otro tipo de proyectos, no solamente culturales, sino también ya de propiamente desarrollo social y de deporte, de asistencia social. Entonces, ¿cómo cada uno de los colectivos va encontrando cuál es el camino en el cual ellos pueden desarrollarse? Sin duda alguna, la cultura es el camino. En estos momentos que vivimos, no solo en Tamaulipas, sino en todo el país, y los jóvenes de Tamaulipas nos están poniendo el ejemplo. Nosotros también queremos que participen ustedes con nosotros a través de nuestras diversas redes sociales. En Facebook nos encuentran como Líder TV. En Twitter, nuestro usuario es arroba líder guión bajo TV. También les proporcionamos las redes sociales de Ojalata, el suplemento cultural impreso, que se publica todos los domingos con su periódico Líder Informativo. En Facebook es Ojalata Líder y en Twitter, Ojalata Líder, todo seguido el usuario. Estamos conversando con Héctor Romero Licanda, director de Desarrollo y Difusión Cultural del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes. Héctor, hay que decirlo, Nuevo Laredo fue punta de lanza para toda esta red de colectivos culturales comunitarios. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? Así de sencillo, de invitar precisamente a los jóvenes que quisieran participar como promotores culturales y que quisieran tener ciertas herramientas. Empezó con un taller. Invitamos a José Antonio Magrégor, que es un destacado antropólogo, comunicador, promotor cultural, con una experiencia realmente muy importante. Fue director de capacitación cultural del CONACULTA. Fue director de un área en culturas populares, del CONACULTA también. Entonces, José Antonio Magrégor vino a Nuevo Laredo para impartir este primer taller hace ya algunos años en la Casa de la Cultura de Nuevo Laredo. Ahí surgió ese primer colectivo como iniciativa de los propios jóvenes que han continuado trabajando. Después, este colectivo que es 400 Lux, que precisamente en el nombre lo dice todo, está dando luz a la comunidad a través del desarrollo cultural, oportunidades de desarrollo urbano. Ellos propiciaron, de alguna manera, la creación también de la maquilidad creativa. Este gran espacio que fue donado por una maquiladora y que se convirtió en un espacio precisamente para los jóvenes. Ellos propiciaron que se formaran quizá también otros colectivos más en Nuevo Laredo. Ellos fueron punta de lanza en este proyecto. El resultado de Nuevo Laredo se tomó en cuenta como un ejemplo para que arrancara todo lo que es ahora la red de colectivos culturales comunitarios. Entonces, tenemos colectivos ahora, por supuesto, en Nuevo Laredo, en Reynosa, en Matamoros, en Río Bravo, en Vallehermoso, en San Fernando, en Antiguo Morelos, que tiene una característica también muy interesante porque es una comunidad muy rural, campesina, son jóvenes. Por ejemplo, en Laredo vemos que los chavos traen todo este rollo muy urbano. Por supuesto, en Morelos no, pero también tienen mucho interés de trabajar por las comunidades. Tenemos un colectivo de los más activos en Mante, en Tula, en Victoria, el colectivo de Ciudad Victoria también tiene una característica muy particular porque, así como Nuevo Laredo fue el primero de los colectivos formados, el de Victoria fue el primero que decidió incidir y trabajar su proyecto cultural en una comunidad que se llama la Colonia Enfermeras de Ciudad Victoria, de tal manera que estuvieron trabajando ahí, realizando talleres, funciones, animación cultural, trabajando con los niños de esa colonia durante varios meses, que en la misma comunidad, los colonos dijeron, oye, pero nosotros no queremos que esto sea llamarada de petate, nosotros no queremos que esto ya vengan y se vayan mañana, nosotros queremos participar. Entonces, el colectivo SOS 834, que es el de Victoria, dijeron, bueno, ¿qué tal si a ustedes los convertimos ahora en promotores culturales? Empezaron a formar a los colonos, empezaron a formar a los chavos de esa comunidad, formaron también un comité, que es el Núcleo Animador Comunitario de la Colonia Enfermeras, y convirtieron ese espacio donde todos los fines de semana estuvieron trabajando en el primer punto comunitario de cultura. Entonces, cada colectivo tiene una característica, algo que nos da muchísimo gusto. Los colectivos, quiero decirlo, Giovanni, no son comités del Instituto Tamaulipeco para el Curso de las Artes, los colectivos no son grupos municipales, los colectivos son de la sociedad civil. Reciben la asesoría, el apoyo de capacitación, de formación, de integración, de parte de las instituciones, como es el caso. Pero mantienen su independencia. Pero mantienen su independencia. Ellos deciden qué actividades quieren hacer. Se han realizado ahora dos encuentros de todos los colectivos a nivel estatal. En el último encuentro, ellos tomaron la decisión de que necesitaban tener también como un colegiado, un consejo, y se formó el primer consejo donde están todos los representantes de los colectivos para decidir proyectos también que obviamente fortalezcan a los demás colectivos. Entonces ya tienen un consejo. Ahora, cada vez más hay municipios y chavos, porque obviamente los colectivos están en las redes sociales todos los días, de que dicen, oye, pues también, así no es el de San Fernando y el de Bellhermoso. Oye, también nosotros queremos participar, ¿cómo le podemos hacer? Y entonces ya con nosotros. Y el apoyo que les da el instituto es en cuanto a la formación, las herramientas, por supuesto, para que aprendan a ser gestores culturales. Entonces, nosotros organizamos los encuentros de todos los colectivos, les damos herramientas. Por ejemplo, el próximo encuentro va a ser a finales de este mes, donde viene Jorge Melguizo, que es exministro de Cultura de Medellín, Colombia. Gente muy cercana a Sergio Fajardo, cuando Sergio Fajardo fue alcalde de Medellín. Cuando ellos pusieron el ejemplo de cómo a través de la cultura, de invertir el desarrollo cultural, lograron bajar los niveles de inseguridad, de violencia, de crimen en Medellín. Y Jorge Melguizo viene para trabajar directamente con los colectivos, para impartirles un taller, para trabajar de la mano con los colectivos, por un lado, y va a haber otro taller para trabajar durante cuatro horas con los titulares de las instituciones municipales de cultura del Estado de Tamaulipas. Entonces, finalmente estas son las oportunidades de desarrollo. Por eso yo creo mucho en los colectivos, por eso vemos que en los jóvenes es donde podemos encontrar la mente a la solución, porque los jóvenes buscan oportunidades. Y yo creo que quizá en algún momento nos tardamos en darles oportunidades. Y ahora están encontrando en este colectivo una familia, donde poder hacer algo por los demás, donde poder reencontrarse a sí mismos, donde poder ver una similitud, sentirse afines con el otro. Entonces es muy interesante cómo se está creando toda esta red, que finalmente es una gran familia de jóvenes que están trabajando por la cultura en Tamaulipas. Y una red que incluso ha sido motivo de ejemplo a nivel nacional, y que nos han dejado a la sociedad una enseñanza, que es la importancia de la agrupación, porque anteriormente ha habido algunos esfuerzos, pero muy aislados. Así es. Y al agruparse y perseguir un objetivo, bueno, han dado estos resultados. Han dado estos resultados, y como dices tú, ha sido ya un ejemplo a nivel nacional. Se puso como ejemplo también en la reunión pasada, en la reunión nacional de cultura que se llevó a cabo en Tuxla Gutiérrez, perdón, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, ya fue un ejemplo nacional. Ahora lo que menciona Miriam Martínez, la coordinadora nacional de cultura infantil y juvenil, donde también pone a Tamaulipas como el ejemplo nacional, por el trabajo que está haciendo con los jóvenes. Y donde también inclusive ya fue este un tema que se vio y que se destacó en una reunión en Panamá, en otra reunión en mismo Medellín, Colombia, donde dijeron, oye, mira lo que están haciendo en México. O sea, finalmente cada quien tiene una experiencia muy interesante, pero también aquí lo que nos ha funcionado es el trabajo con los jóvenes. O sea, eso realmente nos pone muy contentos, ¿no? Porque te das cuenta, Giovanni, que los jóvenes lo único que buscan son oportunidades. Lo que buscan es sentirse que son tomados en cuenta. Sentirse, algunos decían, es que yo nunca me imaginé que a través de una intervención en una colonia podríamos lograr la participación de los niños. Nunca me imaginé que me iba a sentir satisfecho de poder trabajar en un taller de expresión corporal o de intervención artística con los niños y los jóvenes en una colonia. Nunca me imaginé que esto me iba a dar a mí las oportunidades de desarrollarme. Nunca me imaginé que yo tenía talento para hacer esto. Entonces, ahí estamos hablando de que finalmente es una satisfacción en muchos sentidos. Tanto el logro que están haciendo con las comunidades como el logro personal, ¿no? Claro. Les queremos recordar nuevamente las redes sociales de Líder TV. En Facebook nos encuentran como Líder TV. En Twitter nuestro usuario es arroba Líder TV. Por supuesto, también las de Ojalata, nuestro suplemento cultural impreso. En Facebook estamos como Ojalata Líder. Y en Twitter, Ojalata Líder es el usuario. Todo seguido. Estamos conversando con Héctor Romero Lecanda, director de Desarrollo y Difusión Cultural del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes. Y Héctor, además de todo este trabajo que se ha logrado con los promotores culturales a través de esta red de colectivos, también hay otro punto muy interesante que el ITCA está apostándole a la formación de los artistas. ¿Cómo va todo esto? Sí, Giovanni. Sin duda, creemos que el desarrollo artístico y el desarrollo cultural se logra generándolo. brindando herramientas. Por un lado, como el ejemplo de los colectivos, es lograr ese trabajo de desarrollo cultural en las comunidades. Pero por otro lado, si queremos, obviamente, que nuestros artistas se destaquen en lo local, en lo regional, en lo nacional e internacional, obviamente se requiere de formación. Hay un gran trabajo que el Instituto Tamaulipeco para el Cultura y las Artes está realizando. Por un lado, a través de la Dirección Académica, de Desarrollo Académico, hay un nuevo esquema en las casas de la cultura, hay un nuevo esquema en lo que es la educación artística a nivel de iniciación. El IDCA es de los primeros estados que está trabajando en un programa muy de la mano con el Instituto Nacional de Villas Artes para convertir algunas casas de la cultura en centros de educación artística asociados a limba, por decir, la Casa del Arte, que es el primer espacio donde ya se arrancó este programa, se brindan dos opciones. Tú puedes ir a tomar un taller de educación artística a nivel de iniciación, como los que se brindan aquí en la Casa de la Cultura, en Obularedo, donde un niño o una niña puede tomar una clase de guitarra. A lo mejor nivel principiantes, avanzados, y cuando terminas, pues ya te vas a tu casa. Sí. Y en un estado donde no tenemos escuelas profesionales, salvo una escuela superior de música en Tampico, pero fuera de ahí no hay más. Ahora con este nuevo esquema, en el caso, por ejemplo, de la Casa del Arte, ofrece este sistema de iniciación artística abierto, o sea, no formal, pero también ahora está ofreciendo un sistema de educación artística donde el niño, la niña, desde los cinco años, puede entrar y dedicarle cuatro horas diarias o tres horas diarias a su educación artística todos los días en ese centro educativo, en esa Casa de la Cultura, donde el niño no solamente va a tomar una clase de guitarra, va a tomar de música, de danza, de artes visuales, va a tener la oportunidad de desarrollarse en todas las artes y donde después de algunos años va a lograr y sale con un certificado, obviamente, de educación artística avalado por el Instituto Nacional de las Artes y, por supuesto, por el Instituto Tamaulipeco para las Artes. Es un nuevo esquema de educación artística a nivel de iniciación, y que eso le permite que aquel niño que diga hoy ya encontré este panorama de la educación artística y a eso a lo mejor ya me voy a ir a estudiar una preparatoria con educación artística o me voy a estudiar una carrera o una licenciatura en alguna de las artes. Por supuesto. Eso ya arrancó en su victoria. Otro de los municipios que ha presentado gran interés de participar en este programa es precisamente en Nuevo Laredo, de que también se puede ofrecer en Nuevo Laredo este programa de que la Casa de la Cultura sea también un sistema de educación artística asociado al INBA y, por otro lado, también el municipio de Reynosa y el municipio de Matamoros. Entonces, a lo largo de algunos años vamos a tener varios centros con estos esquemas de educación. Por otro lado, también la Dirección de Desarrollo Académico del Instituto Tamaulipeco está haciendo ahorita un estudio y una evaluación de los planes de estudio de todo lo que se imparte en las casas de cultura para tratar de que todo sea homogéneo, que obviamente el nivel de la educación artística aunque sea a nivel de iniciación y sea no formal, sea de mayor calidad. Entonces, por un lado es eso, pero por otro lado también la formación con programas que cumplan también con una respuesta a lo que demanda la comunidad artística. hemos visto como por ejemplo en Tampico por varios años se ha destacado porque el espacio cultural metropolitano que es el centro cultural más importante de esa comunidad tiene ya su propia compañía de teatro, eso ha formado público teatral y por otro lado público interesado en el teatro y por otro lado también como un gran movimiento de teatro. Por otro lado hay varios grupos de teatro en el estado. entonces lo que se está ofreciendo ahora que ya va a arrancar a finales de este mes es por primera vez el diplomado práctica de vuelo que es un diplomado de formación de productores y directores de teatro que se va a impartir en Tampico pero que finalmente va a beneficiar a todo el estado porque los que participan y que fueron seleccionados son grupos de Nuevo Laredo de Reynosa de Victoria de Tampico de Ciudad Maderosa de todo el estado. Hay otro gran proyecto de educación artística también con un diplomado bajo la asesoría de la maestra Cecilia Lugo que está pensado en realizarse en Reynosa para un proyecto a nivel estatal. Ahorita se está impartiendo todo un diplomado de creación literaria en Ciudad Victoria donde se están formando escritores de diversos puntos del estado. Entonces habría que ver por ejemplo cuál es la vocación de Nuevo Laredo qué proyecto de educación artística así con estos sistemas de diplomado seminarios se pueden realizar aquí. Hay un gran interés también de los artistas de los promotores culturales de que se empiece un sistema de capacitación cultural para formar promotores culturales en el estado. Entonces es algo que estamos también tratando de arrancar. Entonces por otro lado en coordinación con Conaculta a través del programa de creadores en los estados respondiendo a las necesidades de la comunidad estamos por ejemplo gestionando la formación de talleres diplomados seminarios residencias de artistas que forman parte del sistema nacional de creadores. entonces por ejemplo de esa manera tenemos ya acabamos de impartir un taller aquí en Nuevo Laredo de teatro. En Reynosa estamos trabajando con otro proyecto de danza contemporánea también con miembros del sistema nacional de creadores. En Matamoros por ser la sede del museo de arte contemporáneo de Tamaulipas se están impartiendo talleres con miembros del sistema nacional de creadores de artes visuales. Entonces finalmente es brindarle a los tamaulipecos principalmente a los artistas herramientas para su desarrollo. Insisto no tenemos escuelas de educación a nivel profesional. Ha habido en algunos años proyectos de elaborar planes de estudios de crear la universidad de las artes sentimos que eso todavía es un tema que requiere de más darle profundizarlo más de estudiar más pero que finalmente ahorita lo que hay que dar es una respuesta con seminarios con talleres con diplomados con residencias artísticas con intercambios entonces es lo que estamos logrando a través de la formación por un lado y por otro lado es darle también la oportunidad a los artistas de intercambios de que se vayan a otros municipios que se vayan a otros estados que se vayan inclusive hay un programa de residencias artísticas una convocatoria donde algunos ya también Marta Ponce por ejemplo de Tampico ahorita está estudiando un seminario en París entonces a través de la convocatoria es la única manera de que podemos lograr que mejore el nivel de calidad de nuestros artistas Héctor por último tú como noelarerense a la distancia desde Ciudad Victoria ¿cómo ves nuestra ciudad? ¿cómo veo la ciudad? bueno por supuesto que por un lado extraño mucho Nuevo Laredo sin embargo por otro lado estoy muy contento con esta oportunidad que me brindó el señor gobernador del estado y también la maestra Libertad García de poder trabajar en el Instituto Tamaulipeco para la Cultura de las Artes veo Nuevo Laredo que Nuevo Laredo tiene un gran potencial ¿por qué? porque sin duda Nuevo Laredo es la ciudad con mayor infraestructura cultural en todo el estado tenemos el Museo Reyes Mesa tenemos la Estación Palabra tenemos el Centro Cultural con sus diferentes espacios tenemos la maquina creativa o sea hay un gran potencial lo que yo y honestamente lo digo me gustaría es una mayor participación de la comunidad artística y cultural más activa todavía me da mucho gusto por ejemplo que ahora hay una comunidad de actores que presentaron un proyecto que lograron el comodato del teatro del IMSS me dio mucho gusto leer el líder informativo hace unos días de que las autoridades municipales tienen interés de recuperar el teatro el auditorio López Mateos el teatro de la ciudad entonces de nada sirven los espacios si no hay una verdadera vida cultural y un movimiento cultural lo que necesitamos es ahora sí que más pilas de parte de la comunidad cultural para participar en el desarrollo de esta ciudad yo veo que Nuevo Laredo tiene un gran potencial Nuevo Laredo se ha destacado durante muchísimos años precisamente por ser una ciudad dinámica por ser una ciudad con un gran movimiento cultural tú veías por ejemplo la cartelera cultural de Nuevo Laredo a comparación de otras ciudades y a nivel nacional decían wow todo lo que está pasando en Nuevo Laredo pero no solamente en cuestiones de ventitis sino en cuestión de programas de proyectos me da mucho gusto que continúe la maquina creativa me da mucho gusto que Estación Palabra tenga actividad y precisamente con muchos niños y muchos jóvenes que están yendo a hacer actividades en ese espacio me da mucho gusto ver a un centro cultural vivo pero todavía siento que hace falta más y para eso bueno pues esta tarea no solamente el gobierno municipal no solamente el gobierno del estado no de Conaculta es tarea de la comunidad misma de que se interesen por cada vez hacer suyo los espacios que se interesen por presentar proyectos así como digo esto a veces también digo que cuando hay convocatorias nacionales o estatales es muy escasa la participación de los nevaredenses entonces yo siento que necesitamos una mayor participación y presencia de los artistas y creadores neolaredenses reiteramos la invitación por parte del Instituto Tamaulipeco de decirle a los artistas estamos abiertos en el instituto para recibir sus propuestas sus proyectos sus dossiers para aquellos pintores artistas que tienen que exponer en otras galerías del estado o fuera del estado muchas veces hemos solicitado y no recibimos eco hay algunos casos que por supuesto sí me da mucho gusto por ejemplo que en práctica de vuelo hubo una respuesta positiva por parte de un grupo de Nuevo Laredo y que ahora va a participar en el diplomado entonces yo creo que lo que hace falta nada más un poquito más de participación y obviamente la tarea del instituto es brindar estas oportunidades tejer redes ahora sí que hace región porque lo que queremos lograr es lo que comentaba antes que desde Tampico podamos fortalecer un gran proyecto de teatro no para Tampico para todo el estado desde Nuevo Laredo qué qué podemos hacer tomando en cuenta las ventajas que tiene Nuevo Laredo con la infraestructura las ventajas que tenemos como sociedad qué podemos hacer desde Reino o sea qué podemos hacer desde Victoria ya este tiempo no es descentralizar todo en una ciudad capital estamos convencidos y esa es la encomienda del gobernador que ahora todo es para todos que todos tengan las mismas oportunidades pues ese es el llamado muchísimas gracias gracias a ustedes y muchísimas gracias a ustedes que también nos acompañaron los esperamos el próximo viernes en la siguiente emisión de Ojalá hasta la próxima ¡Gracias!